Chabelita Chabelita Señora Hijita Te devuelvo esta casa aquí Hijita perdoname si En algún momento te he tratado mal Te pido que me perdones por favor Ya señor Pero mi amiga Ella Ella ya no esta aquí Ella estaba muy enferma Ella ha viajado para su último trastorno Y no ha podido resistir Ella murió Ella murió No, ella era mi amiga Mi familia Mi hermana Dígame señora por favor que no es cierto Por favor dígame No es cierto No es cierto por favor No Ella no, ella no puede morir ¿Quién es la culpa por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ¿Quién es la culpa por favor? Ella no puede morir No Cálmate por favor Cálmate por favor Cálmate por favor Ya pármame Ya pármame Cálmate por favor Que te vengas a vivir conmigo Sí señora, muchas gracias, muchas gracias señora Vas a ser como mi hija para mí Eres muy amable señora Ya, ya no llores Vámonos a casa, ya Ya, ya, ya Gracias señora Sí, claro Claro, se lo llevamos rápido Albo dicho Está conmigo Mamá Ya vamos a visitar a mi hermana al cementerio Sí hija, vamos Vámonos mamá Mamá, ¿cuándo le vas a traer a mi hermana? Yo también la extraño Gracias a Dios ustedes están bien Están sanas Tenemos donde dormir Tenemos que comer Pero antes no tenía nada Y ustedes estaban malitas Y no me podían ayudar cuidando a su hermanito Por eso le tenía que dejar en un lugar Para que alguien le cuide Ya, pero ya Vamos a trabajar Vamos a salir adelante Vamos a buscar a tu hermanito ¿Ya? Ya Ya mamá Ya, no estés triste Ya, ya vas a jugar con Luisito ¿Ya? Ya Vamos Tenemos que ir a vender rápido Este es grave Mamá Yo puedo ir contigo Yo sé vender Llévame Ya, hija Vamos a ir a vender ¿Ya? Ya mamá ¿Qué estás preparando algo mamá? Alquito prepárese hijita Vamos a ir rapidito ¿Ya? Vamos, vamos Vamos, ya es tarde Vamos Vamos Mamá ¿Ya quieres manzanita? ¿Ya quieres manzanita? Mira, eso nomás nos falta ¿En serio? Sí, mira Y con esa peta podemos comprar otra canasta más grande Sí, tenemos que ir a comprar una canasta más grande Mira, esto está la canasta y esto es para la comida de hoy Esto lo vendo y nos vamos a la casa, ya hija ¡Vamos, hija! ¡Vamos! Gracias, gracias ¡Cami! ¡Cami! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mira! ¡Se puede que es mi hermanito! ¡Es mi hermanito! No, no es tu hermano, hija No tiene lunar ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué le está agarrando a mi hijo? Bueno, disculpen Permiso, permiso Perdón Mami, mami, no estés triste De repente mi hermanito estará arriba donde lo has dejado Sí, puede estar en la casa, hija Vamos a ir a la casa Pero antes tenemos que comprar nuestra canasta ¡Yay! Mamá, mamá No te sientes triste Mi hermanito en un de estos días va a aparecer No te preocupes Sí, hija Sí, hija ¡Mamá! Hija Yo sabía que estaban aquí Hija ¿Para eso le dejaste a mi hermano? No le gritas así a mamá Cálmense Cálmense, hija Cálmense, cálmense Cálmense, cálmense Cálmense, hija Tenía que dejar a mi hermano Tenía que dejar a mi hermano Porque alguien le cuide Porque yo no tengo plata No quiero que me ayuden ustedes Solo les tengo a ustedes Quiero buscar a tu hermano Ya vamos a la casa No quiero que nos vean Vamos La casa donde has dejado a mi hermanito está abierto Está abierto Está abierto Vamos a ver a tu hermano Gracias, señora Vamos Vamos ¿Ves, mamá? ¿Ves, mamá? Pero dice Está abierto Ahí está tu hermanito Sí, sí, sí Espere, espere 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 Ya voy a hablar con la señora Ya Señor 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 Buenos días Sí, buenas Disculpe Quizás Tengas un bebé De siete meses ¿Un bebé? Disculpe, señorita Acá no hay ni un bebé Es un bebé que tiene un lunar en la mano derecha No, no, no Acá no hay ni un bebé, señora Pero Es que hace poco he comprado esta casa Ayer en la noche recién me he mudado No hay ningún bebé Pero Si ni disculpas tengo que hacer mis cosas ¿Sí? Señorito Señorito Pero Señor Señor ¿Y el anterior dueño? No sé nada del dueño anterior No sé nada Y no hay ningún bebé Disculpas Tengo que hacer mis cosas Mamá ¿Dónde estará mi hermanito? Es dueña Nueva El antiguo dueño No sé dónde está Pero Te prometo que Puedo buscar a su hermano No voy a descansar hasta encontrar a su hermano ¿Ya? Vamos a estar juntos ¿Ya? No, mamá Yo te voy a ayudarte a buscar a mi hermano Cuenta conmigo Ya, hijas A mis hijos Vamos a la casa Se salió a casar el día conmigo Vamos 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 Un beso Ay, qué hermoso, qué bonito Sí, qué bonito Sí, qué le pasa, qué le está pasando No, 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 no ¿Qué le pasa? Mi hija no tiene ni nada Es mío ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.